Excelencia, esto va al fondo del asunto, claramente. En nombre de Dios, señor, una afirmación como esta no puede ser defendida por un granjero. Envíelo a Cáscara y que regrese con un abogado. Mire usted, señor. ¡He firmado 17 órdenes de muerte! ¡Y ese testimonio debe dejar que lo presente a un abogado! Para ser un hombre de tanta erudición, está usted muy confundido. Señor Heid, perdóneme. Llevo 42 años de abogado. Y si me llamaran para defender a estas personas, puedo asegurarle que yo me confundiría. Considere.